Hola, soy Daisy Duarte, hoy los saludo desde Huertas en Casa para Plantas y Jardines. Hoy tenemos un especial súper, súper chévere que es el pasto para gatos. Todo aquí, el que tenga mascota, bienvenido. La hierba para gatos son germinados de gramínea, son plantas que germinan rápidamente, tienen alto poder nutritivo y los animales lo comen para regular la digestión. Podemos germinar avena, alpiste o trigo. Deben ser orgánicas para que esto garantice que el animal no se esté comiendo algo que no le va a hacer bien, digamos. ¿Cuál es el origen de este pasto para gatos? Pues yo creo que el pasto para gatos los animales siempre lo han comido y siempre lo necesitan. Pues desde antes, los animales salvajes buscan y buscan hasta que encuentran una planta que les ayude a regular su digestión. Pero como ahora los animales no salen de casa, lo que hacemos es cultivarlo limpio de semillas orgánicas para que las personas le lleven algo a su animalito, que seguro le va a hacer bien y lo está necesitando. ¿Se produce por semillas el pasto para gatos? Sí señor, se produce por semillas. Lo importante aquí es que la semilla sea de origen orgánico. Cuando hablamos de origen orgánico es que no haya sido tratada nunca con ningún tipo de químicos, ni fungicidas, ni plaguicidas. ¿Para qué garantice que el animal se coma algo limpio? Porque se va a comer los primeros brotes de estas semillas. ¿Cuáles son las características del sustrato o tierra para plantar las semillas? Pues a ver, podríamos sembrarlas en tierra común y corriente, tierra libre de agentes patógenos, libre de plagas, enfermedades, libre de químicos, para que pues seamos consecuentes. Si vamos a usar una semilla orgánica, debemos usar un suelo limpio y un suelo que retenga la humedad, porque las semillas de gramíneas, como en este caso es el trigo orgánico, es susceptible a la humedad. ¿Cuál es la maceta ideal para la hierba de gatos? Las semillas en general, este tipo de semillas germinan muy fácilmente. Entonces, la maceta que usemos no importaría tanto. Puede sembrarla en una maceta de cerámica que tiene drenaje, o en este caso la sembramos en una maceta biodegradable que no tiene drenaje. Lo que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de maceta que sembremos, ya sea plástica o biodegradable, es que no podemos excedernos en la cantidad de agua que pongamos. Porque las semillas, como ya lo dije antes, las semillas son susceptibles a la humedad y se van, se pudren. Lo primero que tenemos que hacer es elegir unas semillas, como ya dije en todos los puntos anteriores, la semilla tiene que ser orgánica. Ya elegimos una semilla, ya la tenemos. Vamos a pensar que voy a sembrar para mi gato. En mi casa no voy a tener más de dos gatos. Entonces, tengo que poner la cantidad de semillas que creo que puedo sembrar en una maceta, para dejarlas remojadas 12 horas. Bueno, ya las dejamos, estas ya están remojadas. Lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a escurrir. Y en nuestra maceta ya tenemos el suelo listo. Suelo es tierra, sustrato, como lo llamemos en cada lugar. Aquí tenemos una tierra limpia y una turba canadiense que usamos para que retenga la humedad y las semillas puedan prosperar. Entonces, lo que vamos a hacer es escurrimos nuestras semillas y vamos a sembrar la cantidad que quiero en esta maceta. Digo que quiero porque puede que yo quiera que esté así de denso, o sea, esta densidad de siembra, o puede que sea más poquito, puede que sea unas hebras de pasto porque solamente tengo un gato pequeño. Entonces, yo voy a sembrar bastantes, o sea, quiere decir que mi cosecha va a ser densa, va a ser muy parecida a la que tengo aquí. Entonces, disponemos las semillas que queden juntitas, pero no una encima de la otra en la maceta. Y vamos a hacer un poquito de presión para que queden enterraditas. Más sin embargo, al final debemos ponerle una capa de tierra extra para que las semillas tengan la condición especial. La condición especial es que los tres primeros días deben estar a oscuras. No necesita luz la semilla para... ¿Para qué? Para poder... Para poder germinar. Los tres primeros días deben estar a oscuras. Bueno, digamos que aquí ya puse mis semillas. Bueno, se me olvidó contarles que la semilla debe estar hidratada 12 horas antes, ¿no? No puede ser más porque resulta que las gramíneas se fermentan por su alto contenido de azúcar. Entonces, pueden ser 12 horas hasta 14 horas, pero de ahí no más porque tienden a fermentarse. Entonces, vamos a poner una capita muy fina de tierra encima de las semillas para que queden a oscuras. Puede ser una capa muy finita, hasta algunas quedan expuestas a la luz, pero pues no va... No importa, van a germinar. Ahora viene el riego, que es una parte muy importante. Debe ser con gota fina para que yo pueda controlar la cantidad de agua que les pongo. No va a ser mucha porque las semillas ya vienen remojadas de 12 horas antes. Entonces... Bueno, aquí como vemos, ya está húmedo el suelo y con eso basta. Lo que va a pasar es que al cabo de los tres primeros días van a germinar. Claro, debemos estar regándola una vez al día con un spray que controle la cantidad de agua. Digamos que se me olvidó sacarlas al sol o se me olvidó que al tercer día debo sacarlas al sol. Se ponen amarillitas porque obviamente necesitan luz solar para mantenerse verdes. Para que nos dé este verde lindo que el gato va a comer. No. 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 Una de las dolencias habituales de los gatos, las bolas de pelo, dado que el gato es un animal que tiende a lamerse y acicalarse, acostumbra a almacenar pelos en su estómago. El pasto ayuda a que las expulse. Fíjate, esto lo vas a tener así después de tres días. Esta es otra forma de sembrar, esta es una forma en la que yo siembro sin suelo, pero resulta que algunos gatos tienen mucha fuerza y resulta que arrancan esto de raíz y no le levantan la maceta, entonces no es viable para dárselos a los gatos. Hemos comprobado que esta forma es la que más les beneficia a los dueños y a los gatos. Durante el proceso de germinación, ¿cómo es el riego de las semillas? Las semillas deben ser remojadas 12 horas, listo, ahí vamos en que el embrión se activó. Al siguiente día voy a sembrar y debo controlar el riego porque si se me va a la mano o se me va un poquito más de agua, las semillas tienden a llenarse de hongos. Es muy fácil que se llene de hongos, entonces es mejor un poquito a diario y no mucha en una sola vez. ¿En qué lugar ubico el recipiente con las semillas? ¿Debe tener luz directa? Bueno, los tres primeros días, como ya dije, deben estar a oscuras. Puede ser dentro de la alacena donde guardamos el mercado teniendo en cuenta que no se nos olvide el riego. Y después de este tercer día, cuando ya veamos que despuntan, que salen los primeros ápices de la planta, que ya se está poniendo verdecito, debo ponerla al sol. Al sol es cerquita de una ventana, no necesariamente sol directo, puede estar cerca de una ventana, cerquita donde se la pase más tiempo tu mascota, para que la pueda comer. ¿Cómo se le da el pasto al gato? ¿Lo come directamente de la maceta o hay que cortarlo antes? Pues fíjate que hay varias formas. Diga, hay personas que se llevan esto ya así frondoso y lo que hacen es picárselo como una ensalada al animalito en la comida húmeda. Entonces el animal aprovecha los nutrientes que tiene el pasto y el dueño, la mascota, no desperdicia una sola hebra de pasto. Lo único es que se debe tratar como una verdura. La guardo en mi nevera, en una Ciprop, en una Topolware y la puedo mantener en la nevera fresca cada vez que quiera darle. La otra forma es directamente desde la maceta. Los animales instintivamente lo buscan. No tienes que obligarlo a nada. Algunos solamente rozan los bigotes y sienten el bienestar de la hierba fresca. Otros lo comen compulsivamente, pero eso tampoco es problema. Eso es porque ellos lo están necesitando y su digestión lo está pidiendo. ¿Por qué les gusta tanto esta hierba a los gatos? Por varias razones, como ya dije, les brinda bienestar. El hecho de la hierba fresca, pues recordemos que los animales vienen de estar afuera. Y de repente en algún momento de nuestra vida el animal se quedó dentro de un apartamento de unos pocos metros cuadrados y no volvió a salir. Entonces, el animal necesita esto para tener bienestar, para regular su digestión, para que hagan tránsito los pelos que se va comiendo producto de su limpieza. Aquí viene un problema y es que los animales ahora se están enfermando un poco más porque los pelos se quedan en la barriguita y lo que hace es armarse las bolas de pelos que el animal no tiene como digerir. Entonces, lo que tiene el pasto es la fibra necesaria para que el animal sienta el bienestar, como cuando tú y yo comemos verdura, más o menos. No necesitamos unas grandes cantidades, pero sí la necesitamos. ¿El gato puede consumirlo todos los días? Puede comerla todos los días sin problema. Lo que pasa también es que los animales son muy inteligentes y ellos no se van a comer toda la hierba en una sola tanda. Ellos van comiendo a medida que necesitan. Ellos no comen todo en una sola tanda. Entonces, pues puede comer a diario. ¿Cuánto dura la planta para gatos? Recuerden que sembramos semillas. Esas semillas que sembramos de gramíneas no son de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo es que, por ejemplo, si yo una aromática yo le cosecho varias veces y la aromática sale en otras hojitas, salen nuevas hojas, me genera nueva producción. El pasto no. El pasto queda, el gato se come y no vuelve a crecer. Entonces, lo que yo debo hacer es volver a sembrar. Esto garantiza que el gato esté comiendo los primeros brotes de pasto y no un pasto viejo. Entonces, bueno, y si eso, digamos que el gato se comió una parte y dejó otra. Acuérdense que el leno también, a pesar de estar seco, tiene los nutrientes necesarios ahí concentrados. Entonces, yo también puedo picarle una hoja amarilla en los patés o en estas cosas que come él de vez en cuando cuando tú lo premias. No quiere decir que los nutrientes se hayan ido. Pero pues obviamente es mejor comer cuando está verde y en los primeros días. ¿La edad del gato influye para el consumo del pasto? Puede consumir la hierba para gatos, pero en general lo necesitan los mayores a un año. Los gatos mayores a un año, digamos que tienen más concentración de pelos en su tracto digestivo. Entonces, lo necesitan más. Un gato joven de golpe sí juega, rosa sus bigotes, siente el bienestar con la frescura de la hierba. Pero digamos que no lo necesita tanto. Eso también lo dicen los veterinarios. ¿Hay distintos tipos o variedades de planta para gatos? ¿Cuáles? Pues fíjate que hay varios tipos de pasto. Pero en general todas son gramíneas, todas son plantas de corto plazo. Entonces, digamos que este es un germinado de trigo que es digestivo, que les encanta a los gatos. Y este es una grama de la misma grama que se usa en los campos de golf. Este lo sembramos de manera orgánica, limpia, para que la persona lleve un tapete vivo para su gato. El gato, como ya dije antes, los gatos sienten bienestar con la hierba fresca, rozando su cuerpo. Pueden comer, pueden jugar. Entonces, sembramos diferentes tipos de pasto. Claro, también sirve para otro tipo de mascotas. Para los perros también funciona bien como baño de emergencia. Digamos que lo llevas a casa y lo usas por un tiempo. El perro, digamos que no puede salir a la mañana. Y entonces hace aquí sus necesidades y la persona puede recoger perfectamente como si estuviera en el prado, como si estuviera en la calle. ¿Estas variedades tienen el mismo proceso de siembra y durabilidad? No, son distintos. Este pasto proviene de otro tipo de semillas, entonces este pasto sí es a largo plazo. Ese pasto tú lo riegas y se mantiene vivo por más tiempo. Así el gato está encima jugando, acostándose, se mantiene vivo por mucho más tiempo. A diferencia de este que, como ya dije antes, es de corto plazo. ¡Gracias! Algunos de los nombres con los que se conoce esta hierba son hierba de gato, hierba gatera, neveda o menta gatuna. Esta planta herbácea vive aproximadamente entre 20 y 60 centímetros de alto. Tiene hojas aserradas y para algunos es muy parecida a la menta, la albahaca y la limonaria. Las personas llevan a su casa plantas y los gatos, en esta necesidad que tienen de regular su digestión, van y le dan mordiscos a cada planta que tú lleves a la casa. Y resulta que no todas las plantas son amigables con los gatos. Por ejemplo, las hortensias, las flores de hortensias, los lirios, las hiedras. Que si el gato la come, lo que va a generar es problemas digestivos que regurgiten. Otra puede ser respiratorias, puede quedar sin visión. Entonces, hasta la muerte puede consumir este tipo de plantas. Hay una planta que se llama, que la llaman el dólar, bueno, tiene otro nombre que es el crotón, creo que es. Esa es altamente, altamente tóxica para los gatos. ¿Qué plantas son amigables para tener en casa junto con nuestras mascotas? Bueno, si tienes gato en casa, pues deberías tener hierba para gato. Pero digamos que no y tienes otras plantas. Otras opciones podrían ser las cintas, el limoncillo, la hierbabuena, las suculentas. Yo sé de muchos gatos que buscan regular su digestión comiendo suculentas y no les hace daño realmente. La hierba para gatos no es solo un accesorio para ellos, es un artículo fundamental para su bienestar y salud. Aunque es poco sabido, a pesar de ser carnívoros, los gatos son grandes comedores de hierba. Bienvenidos siempre todos aquellos que quieran consentir a sus gatitos, a sus mascotas. Si no quieren esta, pueden llevar plantas amigables con las mascotas. Y nosotros estamos en Huertas en Casa en Instagram, en Facebook también como Huertas en Casa y aquí en Galerías Bogotá. Nosotros tenemos desde las semillas certificadas orgánicas, puedes llevarte la planta ya lista y puedes, con la planta ya lista, te llevas una semilla extra para que tú vuelvas a sembrar en casa, para que lo hagas tú solo. Estamos en Bogotá, en Galerías, en la carrera 24, número 45C69. Mi teléfono es 320-293-4993. Y mi Instagram es arroba huertas guion al piso en guion al piso casa. Ahí nos encontramos y bienvenidos siempre. Y recuerden que si ustedes tienen gatos en casa, no les puede faltar la hierba para gatos. Es fácil de cultivar, es fácil el riego y su animalito lo va a disfrutar bastante. Recuerden siempre, siempre que debes garantizar que la semilla sea orgánica. Bueno, hoy ya vimos cómo se siembra el pasto, cómo se mantiene, qué beneficios tiene para la mascota. Pero también los quiero invitar a que tengan plantas en su casa. Independiente de que tengan mascota o no, puedes tener plantas. Puedes tener una huerta que te permita cocinar con ellas. Las plantas son súper agradecidas, te dan vida, requieren de ti también. Entonces, nada, bienvenidos a la naturaleza. Las plantas te traen muchos beneficios. Las plantas te traen muchos beneficios. Las plantas te traen muchos beneficios. Las plantas te traen muchos beneficios.